Así que vamos a empezar con Song of Nunu, una historia de League of Legends Pues empezamos, los gráficos no son gráficos reales, ¿vale? Del todo, o sea, no vamos a estar aquí con unos gráficos del copón Que vayamos a flipar en colores Me recuerda un poquito al Rhyme, podríamos decir gráficamente Me recuerda también bastante al Kena, Bridge of Spirits O Bridge of Spirits, o como lo digáis, los que sabéis inglés, no es mi caso Y la verdad es que tiene, lo hemos probado y está muy, muy, muy bien, me gusta mucho, ¿eh? Willump es súper, súper tierno, para ser un Jedi súper tierno Empezamos con la historia, estamos aquí, preciosos, en la nieve, gente Y aparecen más personajes de la zona de Freyjord Pero ya iremos viendo, ya iremos viendo aquí en el canal Pobrecito A mí este tipo de gráficos me parecen enternecedores, la verdad, ¿eh, gente? Ahí está, ahí está, ahí está También hay que decir que cuando le hicieron el rework a Nunu y a Willump Eh... Willump pasó de ser un Yeti con... Que parecía con ansias de matar a ser este enternecedor Ojo, 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 ¿eh? ¡Ah! ¡La bruja de hielo! Un fuego en la oscuridad Una vela en la noche Debes encontrarlo, Nunu Si lo encuentras, me encontrarás a mí Ve en busca del monte alado Encuentra el corazón del azul Y lo siguiente, pues ya lo iremos viendo Ya veis lo que os digo Gráficamente no son gráficos reales Pero me molan Ve acá en grejillos O... o algo Aún así, aunque no sean unos gráficos... Toma, hostia ¿Será cabrón? ¿Te parece normal? O sea, yo preocupado Y tú me lanzas un bolazo Y te pego un tortazo Venga aquí Venga aquí ahora mismo Venga aquí, toma Míralo, míralo, míralo Toma, ya ¡Oh! Si es que... Si es que son súper tiernos los dos Toma A lo que os te me ha dado Ven aquí La cámara, ahí tenemos Unos pajarillos Que ahorita... Toma, hostia A ver, William Vamos a ponernos de acuerdo, ¿vale? Si yo te disparo A mí tampoco Toma ¡Ja, ja! ¡Let's go! Flipas, ¿eh? Saltamos Mira, ojo Es que pasa, Ale Máquine Aquí estamos con un juego Una historia de un personaje De League of Legends Que yo creo que si tiene tirón Sacaran más Y yo, a mí No me importaría nada Que sacaran más Vamos con Willopaki Mira Tiene muy buena pinta Y creo que está por 30 eurillos En Steam Lo hemos cogido Yo creo que me caigo ¿Puedo soltar hasta allá abajo? Sí, ¿no? Madre mía Es que está mamadísimo Vamos, Willum Atacamos Toma Mira, mira, mira Ahí arriba hay algo, ¿eh? Ahí arriba hay algo ¿Cómo llegar? Fácil Sigamos un poquito ¿Qué tal Alemáquina? Seguimos las raíces por aquí Sambre Te digo, chaval Y mira, mira Coleccionables Este ya lo sabíamos Porque habíamos hecho la demo Bueno, la demo Habíamos probado un poquitín Antes de ver Un poquito todo A ver No molaría Depende un poco De la distancia, ¿no? Pero Míralo ¿Qué pachorro está ahí? Tira para arriba Levanta Me parece que están muy bien Y esa aurora bolear Se dan las alas Y esas cosas parecen alas, ¿no? Parece Un pájaro Claro Tenemos que acercarnos más Vamos Pues vamos Flipas Parece que se ha quedado congelado En plena tormenta De locos ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Gruño de propuesta Vale Si quieres perder otra vez Ah Vale Que quieres que te dé una zurra Eh, Willow No te preocupes Sí He ganado las diez últimas Vale Demuéstralo Damas y caballeros Los campeones son Nunu De los Nodai Y Willow El último Jequi De la tierra Vamos para allá Toma, toma, toma Toma Me está poniendo fin ahora Esquiva Esquiva ¿Qué te va? Willow Pero es muy agresivo Como compañero de viaje Te tengo Te tengo Willow Te tengo Eres mío Aunque te quiera Toma, fail Uno más Eres mío Jejeje Voy ganando En las peleas De bolas de nieve Un niño negativo Dice Como niños Bueno, a ver No son niños Dino Bueno, pues como prácticamente Todo juego Cuando empiezas Un pequeño tutorial De todo Pero nunca habrá Otra pelea De bolas de nieve Como la de Lockfall Buena idea Desde ahí arriba Deberíamos ver el monte Alado mucho mejor Busquemos una entrada Pero Y si quiero ir por aquí Ay, mira Mira lo que me he encontrado aquí Unos poritos Que mojo Oh, lo que pasa Mini Ay No tengo galletitas Como en el Pero voy a investigar El barquito por aquí ¿Escucha? Será un poro Por aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasa chiquitín? Ven aquí Anda, ven Ah, mira Galletita Toma Es que tío Es que bonito Que no hay ¿Me he echado unos amiguetes? Me he echado unos amiguetes Si es que somos Si es que Si es que somos un amor Tú, levanta Te porro Presumido Oh, qué hachazo Más gratuito Loco Yo te lo veo Pero Si me subes Yo abro desde dentro No te preocupes Ahí está Se lo han currado Se lo han currado ¿Puede ser que ahora sí? Ahí está Vale, 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 vale Entonces aquí en esta zonita Lo que hay que hacer es Subirse aquí de esta forma De alinear Todos estos mástiles Para que Willum suba ahí Nos lo baje Y nosotros Podamos acceder A avanzar un poquito más Para poder Tenerlo todo por aquí No te preocupes Es que le damos la botella Ahí está Y así Y así Y así Willum Sube ¿Qué pasa Aparente? Hola mis amiguites ¿Qué pasa? Ahí está Solucionado Como hostia Madre mía Como zapatea El cabroncete Del Willum Qué guapo Loco La verdad que sí Bastante chulo Si me tiro el agua Me moriré Sí Definitivamente Si te tiras el agua Te mueres ¿Qué piensas? Dime Es verdad Puedes hacernos Unos démpanos Puto máquina Willum Amigo De loco Let's go Ah vale Yo tengo que subir por aquí ¿Cómo se te tiene con los congrejillos El cabroncete? Vente para aquí Lánzame Willum Fuerte eh Que no llegó Esperamos Y ahora Ahí está Eso es Que me vas a coger No No me va a coger Ah vale Perfecto No pero Cógete En un mamón No puedo saltar Desde aquí Willum Dejo que explore un poco Ahora nos vemos Uh Pues para abajo Willum Willum ¿Me oyes? Ah no me oye Estoy solo Vale Toca ser valiente Vamos chavalín Que cojo Corre Me cago Hostia Corre 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 No no Vamos ahí Vamos Titan Toma Toma Pues que me ha dado Cabrón No No se lo he esquivado Mamón Finish game Que guapo Brutal Guapísimo Lo finish game De Willum Diferente Diferente ¿No crees? No se Me ha pillado Desprevenido ¿Has visto esa cosa negra Que lo cubre? Bueno Me alegra que me hayas encontrado Vale Aquí es donde vamos a tener que usar la flauta No Esta es Ah vale Tiene que ser igual Bien Bien Pero como A ver Yo puedo subir por otro lado también Pero creo que primero igual Mejor por aquí A ver ¿Cómo podemos hacer esto? Ahí está Perfecto Perfecto Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go No pensé que se fuera a caer Soy gilipollas Y otra vez Soy gilipollas Dos veces Doblemente gilipollas Quieto 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 Vamos Claro que sí Amigo Eh, eh, eh Aquí A la izquierda Nos dejamos un coleccionable Gente Horne ¿Os sonará Horne? ¿Verdad? Ah, es que Willum Es Willum Vale Hostia, te digo Vale Pues abrimos camino Vale 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 Aquí tenemos que hacer Esto 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 Vale Vale Buenísima Mola La forma de interactuar Un poquito Con 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 Todo Dale Willum Grache Grache Mil amigo De celebraciones Vale Vale Aquí hay que hacer Un doble Tendríamos este Y este Para eso vale tocar las dos noticas Me gusta Me gusta esa forma De hacer puzzles Se echó de lujo Amigo Algo Me ha sonado por ahí mal Adiós Lo hemos liado Va a ver que zurrarse bien Toma Que bueno Hola Pinsing De locos ¿Alguna más quiere? Vaya Toña Loco Orman Nada No hay miedo 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 Igual que los primeros Que vimos Me bajas Me bajas ¿Qué es eso? ¿Esto es hielo puro? Se supone que es mágico y muy raro Que fuerte Solo los mayores héroes de Fred York Tienen armas de hielo puro Y yo claro Con mi flauta sonatara Oye A lo mejor el corazón del azul Está hecho de hielo puro Sería increíble ¿Te imaginas? Visualmente Para no tener unos gráficos De común Visualmente me gusta Eso no se lo anivia ¿No? ¿Qué es este sitio? ¿Qué te suena? ¿Qué día que no hubieras estado en esta zona de Fred York? Vale, vale Solo era curiosidad Echemos un vistazo ¿Y esta estatua de Anivia? Exactamente Estatua de Anivia Eso ya pinta mal, ¿eh? Vale, vale Vale, Willum Súbeme Sigamos avanzando Sigamos avanzando, Willum A tope Hostia, cosa rara Bueno, pues se viene otro puzzlecito A esta canción le pasa algo ¿Qué pasará si iluminamos las botas? Parece que todos los rayos de luz deberían iluminar el hielo puro Anda, vale, vale, vale Vale, vale Pero hay algo que me falla Vale Pues súbete Porque nos va a hacer falta Vale Vale, a ver A ver, así Ahí está A ver Ahí lo tenemos A ver, a ver, a ver Ole, qué bien Qué bien, qué bien Tocó la flauta Me gusta el juego, me gusta mucho Vamos Toma, ese porrillo Vamos Vamos Ojo, cuidado A tomar A tomar por culo What the fuck, men De locos De locos Hostia 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 Se pone seria la cosa Qué guapo Tipo Tipo Mario Kart Hermano Mío Barrigazos Barrigazos Coge la córbica ¿Te acuerdas del hielo oscuro que vimos sobre la estatua de Almiria? ¿Crees que eso hace que los lobos de hielo estén enfadados? Puede ser No, la estatua no El hielo oscuro La cosa negra que crecía sobre los lobos Parecía lo mismo Mamá siempre decía que el hielo oscuro era malo Muy malo Que lo olvide ¿Eh? Pero si es hielo oscuro es un problema ¿No? Seguramente Mira, es una campana de viento notar Sirve para enseñar canciones No, la estatua no Ahí está A ver, no sé si es lo más guay recordar al fallecido, la verdad Está bueno Más rápido, venga Estoy muy cansado ¿Será un buen sitio para acampar? Genial, voy a hacer una óvera Quizá trabaje en la canción que estoy escribiendo Es sobre nosotros Willum He estado trabajando en la canción ¿Quieres oírla? Allá vamos Ah, mira A tocar Dios mío ¿Cómo perrea, Willum? ¿Cómo perrea? Es que... Ah, Dios mío Es un pegato 7 Gracias, Willum Sabía que lo recordaba Mamá me lo enseñó Antes hacíamos eso con mamá, ¿sabes? Siempre cantábamos juntos Sí, lo era Lo es Sí, ¿y sabes qué? Que tienes razón Curioso Mientras busco el corazón del azul Siento que mamá está más cerca De algún modo Decidido Mamá quiere que encuentre el corazón del azul Y eso haré Gracias, Willum No podría hacerlo sin ti Frío con Willum No creo que vaya a pasar ¿Me cuentas algo más Del corazón del azul, mamá? ¿Qué quieres saber? ¿Qué hace exactamente? ¿Es...? Uh, Lissandra de fondo, ¿eh? Sí Ojo, ¿eh? Ojo Mola, es una espada Nadie me ha enseñado A blandir una espada No es una espada El corazón del azul Es como una vela ¿Una vela? Cuando cae la noche y llega el frío ¿Qué debemos hacer? ¿Encendemos una hoguera? Exacto Combatimos el frío y la oscuridad Con calor y luz Eso es lo que siempre han hecho los Notay Y eso es el corazón del azul, Nuno Un fuego en la oscuridad Una vela en la noche Mamá, siempre haces lo mismo ¿Hacer qué? Nunca me das una respuesta clara Siempre quieres que lo descubra por mí mismo Tal vez sea la mejor forma de aprender Tal vez la mejor forma de aprender es que me lo digas Ve en busca del monte al lado, Nuno Encontrarás las respuestas que anhelas Algo ha pasado, eh Algo ha pasado, pero Lo vamos a dejar aquí para el episodio 2 Dejad